hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BEM informática bien como han visto en la previa del vídeo vamos a hacer un efecto que se parece a los cómics de sin city entonces para eso necesitamos una fotografía que puede ser ésta que he cogido yo de pizza by y vamos a empezar el proceso bien lo primero que hacemos es convertir la capa fondo en objeto inteligente ahí tenemos y a continuación nos vamos a ir a imagen ajustes umbral y ahí ya nos empieza a salir lo que queremos en principio dejamos ese umbral en 128 podríamos jugar con el más si queremos si queremos por ejemplo hacer más así o de otra manera pero bueno en principio pues lo podemos dejar así bien entonces lo que vamos el siguiente paso es imagen ajustes umbral aquí tenemos nos sale como a 128 pero yo puedo ponerle un poco más si me interesa por ejemplo igual lo oscurezco aquí un poco más lo vamos a poner algo así le damos ok y continuamos ahora lo que hago es hacer una capa nueva aquí y voy a coger un pincel que vamos a tener por aquí aquí con pintura negra y en principio un pincel que no se ha difuminado cogemos el tamaño que queramos y lo que vamos a hacer es pintar de negro toda la zona de alrededor de la figura e incluso le pintaremos también las gafas voy a hacer un poquito más grande el pincel para coger toda esta zona y esa es la zona que nosotros bien ahí podemos dejar ese toquecillo como que es del pelo para que se vea también y podemos aquí ir haciendo acercándonos a la cara bien pues por ahí estaría y ahora lo que le voy a hacer es le voy a hacer las gafas también un poco el pincel y vamos a pintar todo lo que es toda la gafas para que no haga para que no haya ese reflejo bien ahí podría ser no hace falta que quede perfecta pero sí que esconda un poco ese reflejo bien entonces ahí ya tendríamos esa parte hecha y ahora a continuación lo que vamos a hacer es hacer una capa nueva capa nueva y ahora le voy a dar botón shift más f5 y así me sale rellenar voy a coger la opción que viene aquí 50% gris y le doy ok y ahora a continuación me voy a ir a filtro el ruido añadir ruido quien van a poner estos valores cantidad 400 gaussiano y monocromático y le doy ok y a continuación otra vez nos vamos a filtro desenfocar desenfoque de movimiento y vamos a poner el valor que tenemos aquí 70 y distancia 200 píxeles y le doy ok y lo que vamos a hacer es repetir dos veces este proceso entonces si voy aquí a filtro y le digo es enfoque de movimiento 1 y filtro desenfoque de movimiento 2 bien entonces ahí tenemos ahora esta capa nos vamos a normal aquí al modo de fusión y la vamos a cambiar a vamos a ver luz intensa ahí estaría principio ahora de momento no se ve pero ahora en cuanto lo hagamos otro efecto se empezará bien ahora hago una capa nueva no perdón vamos a ir a hacer una capa de ajuste de relleno ajuste y cojo niveles y en niveles lo que voy a hacer es que quiero que sólo me los use para esta parte entonces le voy a dar aquí y ahora lo que voy a hacer es con el primer triangulito el primer slider lo muevo para poner como si fuera la lluvia que se vea en la cara ahí está y ahora el segundo perdón el último el tercero para que se vea la lluvia pero como alrededor entonces ahí tendríamos y iríamos poniendo a nuestro gusto pues por ejemplo algo así podría ser bien entonces ahí ya tendríamos digamos lo que es la primera parte bien entonces lo que vamos a hacer es nos venimos aquí al icono este de formas y vamos a coger herramienta forma personalizada y vamos a poner los siguientes valores el relleno lo vamos a coger de blanco no venimos aquí blanco un color clarito lo que queramos bien cogemos blanco el trazo lo vamos a coger como color negro bien ahí tenemos y ahora lo que voy a ir es que me voy a ir a formas y voy a darle aquí al botón este de la rueda dentada y voy a ir aquí donde pone bocadillos y dice desea sustituir las formas le voy a decir que añada y aquí al final pues tenemos unos cuantos yo voy a coger el primero y a continuación lo que voy a hacer es me voy a venir a este a esta otra rueda dentada y le voy a decir que quiero proporciones definidas y desde el centro y ahora lo que hago es dibujarlo entonces más o menos yo voy a venir por aquí y lo dibujo bien entonces ahora lo que voy a hacer es bajarlo un poquito ahí lo tendría más o menos lo puedo hacer un poquito más grande un poquito más pequeño sería un poco a gusto de cada uno bien entonces ahora lo que me queda ya es simplemente escribir elijo la letra que más me guste vamos a ver está por ejemplo un tamaño pues no voy a probar voy a probar 48 y a ver cómo me queda si pongo ebm informática bien la letra en principio no me gusta excesivamente entonces la voy a cambiar la selecciono y voy a buscar otra a ver pues yo creo que voy a coger esta otra muy bien pues hasta aquí el video tutorial de hoy ya ven que nos ha quedado un efecto muy chulo si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse así van estar informados del video videos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de mi informática y la guardia de bm cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias